¿Qué es lo que se hace? Mi compromiso es responder a las expectativas de los chihuahuenses, hacer un buen trabajo, una gran obra pública como lo que estamos haciendo con más de mil millones de pesos en inversión, con mucha obra social, con programas como este, con electrificación de 37 colonias en toda la ciudad y la ampliación del alumbrado público en otras 17 más. Yo lo que quiero es ir generando las condiciones, ahorita que tengo el encargo, que tengo la gran oportunidad para que Chihuahua siga siendo la mejor ciudad con calidad de vida en todo el país y no estar descuidado en otro tipo de situaciones.